Estamos trabajando activamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En este momento estamos en un cuarto intermedio, hasta las tres y media de la tarde, para ver si podemos conciliar las posiciones políticas que exhibe el oficialismo y la que están planteando los partidos de oposición, que básicamente consisten en que el oficialismo solicita una ley general que regule la actividad de todas las comisiones investigadoras. Es una vieja aspiración esta, hay un bache en nuestra legislación, que la vamos a considerar en este cuarto intermedio, y después la famosa resolución unicameral que tenga por objeto, bueno, también para sintetizar la búsqueda o la investigación de todas aquellas actitudes ilegales de corrupción o mafiosas que afecten sectores vitales del patrimonio nacional. ¿Queda descartada la posibilidad de que sea una comisión unicameral que investigue específicamente a Jabram? Nosotros, los radicales en particular, hemos dicho que esto no puede tener nombre y apellido, pero es ineludible analizar aquellas actividades en las cuales el propio Poder Ejecutivo ha dispuesto concesiones, licitaciones, privatizaciones, que son el área de aeropuertos, todo lo vinculado al servicio o mercado postal, y lo vinculado a la expedición, control de documentos de identidad de los padrones electorales y el ingreso y egreso de ciudadanos a través de las fronteras.